Las enfermeras del Ministerio de Salud iniciaron hoy una huelga nacional indefinida en demanda de mejoras salariales y condiciones laborales. La manifestación se inició frente al Hospital San Bartolomé, ubicado en la avenida Alfonso Ugarte, desde donde solicitaron al Ejecutivo la solución a sus demandas. La presidenta del gremio de enfermeras del Ministerio de Salud, Soyla Cotrina, lamentó que no se llegue a ninguna solución y pidió que el presidente Ollanta Ahumala y el ministro de Economía, Luis Miguel Castilla, atiendan sus demandas. Consideró que no hay justificación para emitir alguna sanción contra su gremio, después de que la movilización fue declarada ilegal por el Ministerio de Salud. Nosotros estamos cumpliendo con presentar piquetes de emergencia en las áreas críticas de cada hospital y hemos entregado un acta de acuerdos al ministerio desde el inicio de esta medida, precisó. Lamentó además que su protesta coincida con los casos de las enfermedades provocadas por los virus del AH1N1. Vamos a cumplir con atender los casos de emergencia. Estamos preocupados, pero vemos que se viene incrementando el número de casos del virus y no hay vacunas para satisfacer la demanda. Por su parte, la secretaria nacional de prensa e institución, Ilia Espinosa, lamentó que las consecuencias de estas medidas la tengan que pagar los pacientes. Desde el mes de octubre hemos esperado para encontrar una solución, pero los funcionarios del MinSA son muy lentos y nos han dicho que van a solucionar nuestras demandas en diciembre y eso es un abuso.